Jorge Cortés de nuevo con un video en esta ocasión les traigo no los empaquetados sino unas primeras impresiones acerca del Mi A2 esta es la versión regular no es el Lite la razón por la cual compre este teléfono es porque alguien se enamoro de mi teléfono el Xiaomi Mi Max 3 y pues terminaron quedándoselo así que voy a utilizar este he estado usando el Pixel 3 Google Pixel 3 pero después de estar utilizando el hermano mayor de Xiaomi este ya se me hace muy pequeño se me hace un teléfono enano aunque me encanta se me hace formidable su su diseño me gusta mucho todo lo que puedes hacer con el pero es muy pequeño muy reducido ya estoy acostumbrado a una pantalla de 7 pulgadas este es pues de 5.5 pero pues voy a intentar a ver que tal este que es un poco menos menos grande este es de 6 pulgadas la pantalla pierdo una pulgada de de pantalla pero a la vez no es tan grande se supone que es una mucho mejor cámara veamos que tal compite con la de Pixel 3 que es increíble las fotos que toma son muy muy bonitas este trae un procesador Qualcomm Snapdragon 660 una cámara frontal de 20 megapíxeles y en la parte posterior trae una de 12 megapíxeles más una de 20 que es para darle una mejor profundidad bien pues lo voy a encender espero que traiga carga y si lo trae ya vibro estos trabajan con Android One diferente a lo que es a lo que estoy acostumbrado con el MIUI se supone que viene con Android 8.1 y que se va a actualizar vamos a tener actualizaciones hasta por dos años bien voy a retirar la el protector me gustó el color este yo pensé que iba a llegar un color más rojo es parecido a rosa oscuro en sí me gusta está está bonito el color pero pues voy a conseguir alguna funda que lo proteja la que viene es transparente así que no nos ofrece mucha mucha mucho cambio mucho camuflaje en el en el color bien voy a meter mis datos y luego vuelvo bien mientras se instalan mis aplicaciones pues que es lo que voy a perder bien en el Xiaomi Mi Max 3 tenía una batería increíble la cual me duraba todo el día el rendimiento era jamás se me acabó llegaba a casa 10-11 de la noche y tenía todavía alrededor de un 38% esta teniendo una batería 3000 mAh es el mismo tamaño la misma capacidad que la del Pixel 3 la cual necesito recargar a las 3-4 de la tarde después de que utilice durante el día otra cosa es el sonido las bocinas Xiaomi Mi Max tenía una bocina aquí aunque solo proveía de los agudos y una aún acá abajo esta trae su alto parlante lo trae únicamente aquí abajo como se escucha vamos a ver vamos a ver a la mejor banda del universo eso y vamos a comparar con uno que tiene las mejores rocinas mucho mejor bajo el sonido del Mi Max del Mi Mi A2 es un poco más agudo pero es un poco más más fuerte bien vamos a ver su rendimiento ya después que tenga todo listo lo voy a probar y a ver qué tal parece yo sé que es un es un equipo ya algo viejo pero no encontraba algo que me diera el tamaño definitivamente no quería probar el Pixel 3 XL no me gusta para nada el notch que tienen aquí el Mi A2 o el A2 Lite trae un notch igual de feo en la parte de enfrente y no no me gusta entonces pues voy a probar este a ver qué tal el color se van a reír de mí pero va a llamar mucho la atención pues ahí lo tienen quiero mandar un saludo a Ángel Espinosa que dice que es mi fan comenten todos los videos así que pues un saludo a ti Ángel un saludo un saludo